estamos a punto de presencia a tocar a tocar porque uno se preocupa por ellos y ellos les valen que por el que cree que los hombres bien menos es que por arriba se lo va a tirar más por arriba por arriba va a ser ya no por arriba y por arriba catalaya decirle que no lo haga catalaya la catalaya siempre toca cuando va a hacer algo el diablo ah de que si no lo intenta uno cierto cierto y yo desde ahorita te pronostico va a fracasar porque el primero uno lo probara en otra en otra más diablo, diablo, diablo huepuchica no no, no se golpeó, no se golpeó pero no, no se golpeó, no se golpeó es que cayó así huela diablo tiene huevos tiene huevos este desgraciado yo pensé que no iba a hacer yo también pensé que mira la cara de julio no, no se golpeó no, no tronó el plástico hija, el plástico fue el que tronó el viejo lo hizo viejo es la primera vez que hacemos corte en esto este viejo pero medio fue pero lo que tronó fue el plástico fue cuando cayó ahí con las manos me hubiera dicho para grabarte un short diablo otra vez, otra vez, otra vez, otra vez otra vez tal vez ahora hay que hablar mira a ver diablo yo pensé que el brazo te ibas a quebrar porque te fue así medio raro ahí hay unas cobijas de la carne que van a lavar ahí ponga la ropa esa toalla esa toalla que le va a la carneta ahorita va a chuca si va a chuca allá te va a ayudar el diablo a sacarle todo eso la toalla la toalla y la toalla ¿quién es? que rico huele más lejos más lejos chuga desde por allá con el 1 limpia la cámara no, no le sale otra vez no le sale otra vez este babodo tiene bien puesto los huevos por rato ahí hasta chuga pues la ropa de la genia vamos con este choco con este uno dos tres quítate choco que te vas a hacer más por allá que ay ay no pues no pero yo yo no me golpeo de verdad no, es que no te golpeabas pero es que solo de imaginarme que yo lo puedo no me mareé te lo juro está borroso viste ay doy el compadro para el niño de acá hey 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 se soca más uno que este loco jajaja está bonito yo quiero ver el salto así ya le fue a la barca a la barca otra vez paso primero la cabeza ve el impulso que se da paso primero la cabeza antes de dame en cámara lenta pero se ve que es cerquita pasa de ese volado fuerte mira cámara lenta cámara lenta quiero verle cámara lenta quiero verle cámara lenta en la cabeza algo bueno no es mareada más fuerte va pasterna pero pasterna no ocupa colchón que chido que chido mi ropa lo que queremos esta chido esta chido es que este si va a ser bueno la verdad que esta es la expectativa aquí te hago cuídamelo como que salga la lengua anda detenirlo anda detenirlo anda detenirlo anda detenirlo como michael jordan anda al otro lado detenirlo hija carmen anda detenir tu hombre anda detenirlo sin paja la preocupación de la catherine no crea que es paja lo miran tirate tirate lo voy a hacer y lo estoy cumpliendo estás socando con ti dale ay pa' ternas yo no quiero ver mira mirá no no ay no ay ay no ay 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 ya ay bravo bravo aplauso aplauso pero pero pasa siempre hubiera pasado y el chico quiere ver ya salió bien también va va bien que el diablo cayó tiene huevitos sí tiene huevit esperate esperate pero vamos a poner acá más lento hasta la caída mejor que la lejos ya mejor que vos porque vos cruza una de las manos viejo mi respeto mira por el respeto con esta hoja si estuvo bueno estuvo bueno ah 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 y a mí también ah y quebró el palo viejo el diablo con la cara que venía no hay como no va a haber miedo te vio como de miedo cuando ibas a saltar pero ahora caíste aquí ya te reíste y ahí a resignarte a lo que te pasa jajajajajaja no, pero es que tienes que caer bien porque no es que no el gato volado es yodo pese falta otra vez otra vez la cara la cara la vida ya sobreviví a la primera vez ah no y ahí sí es que más que todo es el miedo la norma con la camina lo que hace a donde norma en medio no pero no, pero no, quitarle ese norma ese, el de medio no haga la norma como el es el diablo y va a quedar trabada ah, pero la norma como chiquita pasa ahí hasta encogida la catalella va a ser lo bueno la catalella va a ser ay no, ya me dolió la chicha otra vez la chicha el corazón el corazón no, la chicha me hace así jajaja debía hacer un examen mejor jajaja jajaja pues ya que un doctor jajaja oiga lo que es con cárcel debe tener no, es verdad que si duele es que si ya te duele no, es que no le duele el nervio jajaja o alguien la debe estar pensando ya estar haciendo una ver qué jajaja a mi honor pero a que sea bien va la norma la Wendy mirala ya está socando ya ponle la ropa ponle la coche a vos no, vos si ya la vas a lavar ay no, niñadito de la ropa oscura esa y peor, más chuca la traes ya pues si esta es clara que es oscura me vas a curtir díjame como traes la camisa espérame que estamos aquí viendo con la buena samaritana si nosotros le podemos ayudar a lavar también carmen no seas mala que tu mami te lava la ropa carmen carmen mira que preferís que una bicha de regirte la cabeza a prestar tu ropa ay no que mala onda ay no que mala onda yo opino que va a dejar irte el chupón que bollita carmen ni la llena no hija la vale más la mochila que se te ensucia que aquello le sale esto no este te puede romper hija le da miedo que se le ensucia ahorita y ya la tiene como 3 meses curtida es una toalla de 5 dólares carmen mi mamá me le regaló la entrega y me dijo que la pulga y que me lo puede sentir me llega Jennifer me llega no le tenga amor a las cosas materiales que barbaridad prefiere que quiera la cabeza una bicha ahora si estamos protegidos ya estamos protegidos ya estamos protegidos como es la otra cosa suave ay se ve compañerismo yo siento que el montón de volados sirve mas en las piedras que aquí mire ve cama o sea que la camita esta como yo todo lo que a la norma dice que es la propia piedra porque si no el plástico más que suficiente para eso duele siempre en el calzón y de quien es el calzón y jons estamos listos viejo bueno vamos de una experiencia en esta posición recta voy deason Norma Norma ¿Qué hizo? Yo pensé que iba a tirar así Es que quería pasar así Ah, pero no pasa nada El pelo Es que Qué chivo quedó, me llegó ¿Cómo va a destrabarnos? Espere, espere Muy bien Tuvo chivo, tuvo chivo Es que saltó mal Es que el pelo se devolvió Es que estaba insegura de cómo hacerlo Yo pensé que así se iba a tirar ¿Se le soltó el pelo? No, no, ve Muy arriba Ah, el hombro No, con el hombro No, con el hombro No le desmanegue el pelo, vaya a ver No, con el hombro No, con el hombro Es que era mucho impulso Está el pelo, casi no te apoye No, con el hombro